Un juez en Estados Unidos desestimó la mayor parte de la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas por facilitar el tráfico ilegal de estas a través de la frontera. El juez Dennis Saylor, del distrito de Boston, desestimó las reclamaciones contra seis de las ocho empresas demandadas por problemas jurisdiccionales, argumentando que su conexión con el estado de Massachusetts era mínima. Entre las empresas absueltas se encuentran Storm, Roger, Glock, Barrett Firearm Manufacturing, Koltz Manufacturing Company, Century International Arms y Barretta. El juez señaló que México no proporcionó pruebas suficientes para establecer la jurisdicción necesaria para responsabilizar a estas compañías por la venta ilegal de armas. La resolución deja a Smith & Wenson Brands y Whitmer Public Safety Group como las únicas empresas que aún enfrentan la demanda del gobierno mexicano. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido ninguna declaración respecto a esta decisión judicial. La demanda fue presentada en 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, acusando a las armerías de proveer prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico de armas hacia grupos criminales en México. A pesar de esta derrota parcial, México ha tenido éxito en otros litigios similares, como en una corte federal de Arizona, donde se dictó una sentencia favorable contra tiendas que vendieron armas destinadas a ser traficadas ilegalmente a territorio mexicano.